¿Se escuchó todo, eh? Ay, no. No, yo. Si no estás al lado de vuel de la puerta, no se escucha. No, no fue nadie. No estaba nadie. De última, las veces que vos vayas, yo me quedo sentada a ver si viene alguien a chusmear. No, le dije que no entiendo por qué a mí, en teoría, me quieren sancionar. ¡Se comieron las tutucas! Los caramelos que trajiste para que nos portemos bien y nos portamos mal. Y ahora un vecino de enfrente, que se calle, que se calle. ¡Basta! ¡Que se calle! ¡Luca! ¡Que se calle ya chica! ¡Quiero dormir! ¡Che, te cansa! ¿Y qué estás haciendo un jueves? La puse en cuatro. Esta es la piñonera de esta cota. Me la pasamos, papá. No se la doy. Me la pasamos, papá. Me pidió que la llueve a alguien. Si, mi hijo está perdido. ¿Qué es el quilombero que hay? ¡Joder! ¡Eso! ¡Dónde está! ¡Ay, este boludo! ¡Eso! ¡Se ha... ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.